Amigos, están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en esta sala, tu programa Cadena de Vida. No se lo puede perder. ¿Qué dice la Biblia acerca de la reencarnación? ¿Existe? ¿No existe? Bueno, la palabra de Dios nos da la verdad. Aquí se encuentra a mi lado Andrés Señor, director de Passaway, y vía Skype tenemos al pastor King Di Julio. Muchas teorías, muchos estudios, muchas creencias sobre el tema de la reencarnación. Un tema complicado, pero contáctanos la próxima semana para que entiendas realmente la visión del mundo y la visión bíblica. Quiero invitarte para que nos acompañes junto a Elaine y Andrés hablando de lo que dice la Biblia sobre la reencarnación, pero también contándote y diciéndote que la vida sí se vive, se vive a pleno y viviéndola en el Señor.